¿Qué es el archivo? Este es un archivo, yo diría, netamente institucional. Son los actos administrativos de la función pública de la administración de la ciudad. El archivo, digamos, se constituye como entidad pública en 1958, pero la función archivística y la necesidad de conservar documentos viene prácticamente desde el surgimiento de la ciudad. Esto explica por qué el archivo histórico de Cali tiene documentos desde el siglo XVI, más precisamente desde el año 1564. Los documentos más antiguos son actas del Consejo, son actas del siglo XVI a partir de 1564. Esas actas, los primeros años, datan mucho sobre las conmemoraciones y las festividades que tenía Cali en ese momento. Bueno, el archivo histórico de Cali como tal no tiene un laboratorio de restauración, pero sí hace una serie de medidas que nosotros le llamamos de conservación preventiva. Esta conservación preventiva la podemos identificar, por ejemplo, en elementos como estos, en las cajas que protegen los documentos. Son cajas especiales, cajas desacidificadas, que protegen a los documentos de la luz, del polvo, de agentes externos. La manipulación siempre la hacemos con guantes, si vamos a acceder a los documentos en físico. ¿Cuál es uno de los archivos que de pronto tenga mayor trascendencia que haya marcado a la ciudad? Yo creo que empiezan a ser unos más valiosos que otros, dependiendo como a tu interés investigativo, que al final cada hora empieza a ser algo un poco más subjetivo e individual a cada persona. Por ejemplo, los censos brindan información muy rica sobre la cantidad de personas que estuvieron conformando a Cali en diferentes momentos. En este caso tenemos un censo, un padrón del año 1793. Fomos unos par de décadas antes de todos estos procesos de independencia. Y estos documentos como tal nos permiten conocer cómo era la ciudad en términos demográficos. Finalizando el siglo XVIII podemos identificar que Cali tenía tan solo 15.476 personas. Otra forma u otros elementos muy valiosos que nos brinda este tipo de información era cómo estaba clasificada la población. Tenemos denominaciones como Estado Eclesiástico, Blancos, que refería a los criollos, Indios, que refería a la población indígena. Y debido a los procesos de mestizaje que eran muy marcados ya para la época, está la denominación, como vemos aquí, de libres de varios colores o esclavos de varios colores. Los planos también es información que es muy rica en detalles. Poder definir espacialmente cómo estaba distribuida la ciudad, cómo estaba configurada, cómo se distribuían los servicios públicos, es también elementos bastante valiosos. Esto es un documento que si bien es más reciente, es del año 1942, creo que es muy rico en detalles y nos permite tener un testimonio bastante valioso de lo que era la ciudad en esta década. Tenemos que la zona más lejana de la ciudad o la frontera sur de la ciudad era el barrio Alameda, cosa que para nosotros es un barrio muy central, en ese entonces era el límite. El barrio San Fernando era inspirado en los suburbios norteamericanos y de hecho estaba un poco por fuera del casco urbano de la ciudad. La calle que lo conectaba era esta calle que se le denominaba la avenida Tras de Julio, que hoy día la conocemos como la calle Quinta, obviamente con una prolongación mucho más extensa. Vemos también que los barrios de élite, la élite de Caleña empieza a ocupar otras zonas de la ciudad, estas están principalmente ubicadas como hacia el norte, cruzando ya la otra banda del río Cali, como sería el caso del barrio Granada, Centenario, Santa Mónica, y a pesar de que no está al otro lado del río, también el barrio El Peñal. Las actas de los primeros años del siglo XVI creo que en sí son valiosas porque es uno de los pocos documentos que uno puede tener en la ciudad para poder comprender esos primeros años de formación desde el siglo XVI. Este documento es un documento exactamente del año 1576, este hace parte de las actas del Cabildo que se tenían en este entonces, son importantes porque prácticamente son los únicos documentos que existen de la ciudad de este siglo. En esta acta se está haciendo precisamente la conmemoración al Día del Santiago Apóstol, que es el patrono de la ciudad y es quien da nombre a Cali como Santiago de Cali. Entonces, gracias a estos documentos podemos tener precisamente la certeza de que Cali se fundó el Día de este Santo y que por eso es que recibe su nombre también. Bueno, el papel, digamos, es un papel, no podría decir que con características similares al papel que conocemos hoy, pero sí hay una diferenciación y es que las fibras con que estaban hechas eran fibras mucho más largas, derivadas del algodón, el lino, el yute. De hecho, la materia prima con la que se dan en este papel en muchos casos eran telas. En algunos casos, el efecto que genera la tinta por el papel es un proceso de oxidación. Aquí parece que se ha tornado negro, como si se hubiera quemado. No es una quemazón, no es combustión, es sencillamente que se ha oxidado. Y esto es una de las razones por las cuales es muy importante tener estos documentos bajo la temperatura y los niveles de humedad adecuados. Sobre los documentos que más se consultan, depende mucho del público, del perfil. Normalmente las personas que están en proceso de formación como historiadores o que están en formación en ciencias sociales, tienden como a buscar documentos más antiguos. Pero creo que cada vez es más frecuente ver personas que llegan aquí simplemente con la intención de conocer un poco más de la ciudad. El valor de estos documentos es que nos permite comprender transformaciones, como por ejemplo ver que Cali ha crecido muchísimo en términos de su expansión urbana, pero también podemos identificar elementos que permanecen a lo largo del tiempo. Como por ejemplo que somos una ciudad mestiza. Y es ahí donde la documentación empieza a curar un valor importante. Digamos que se convierta en un referente para construir nuestra memoria y nuestra identidad como sociedad.